O sea, ya viste, yo soy muy hombre O sea, muy, no muy, muy heterosexual, ¿viste? Pero no sé qué me pasó con un chico ¿Y que eras gay, él? ¿No serás bisexual? Uy, mi abuela me está llamando Mi otra abuela Hola Hola, papi ¿Cómo estás? ¿Qué haces, bebé? Y nada, estoy muy triste ¿Por qué? Estoy solo aquí en mi casa, estoy muy triste No sé, me siento muy solo Muy solitario ¿Por qué estás solito? Dijo, yo también estoy sola acá Y bueno, estoy solo Al final, yo pensaba que iba a venir una chica No ha venido Y bueno ¿Ah, sí? Sí, bueno, no ha venido Al final, ¿qué va a hacer? ¿Y qué estás haciendo? Y nada, estoy aquí en la compu Solitario Spider Sin hacer nada ¿Estás estrengeando? No, todavía no he prendido Estaba pensando en prender Porque estoy muy bajón ¿Por qué? Estoy bajón porque, bueno, qué sé yo Extraño a Carlos Paz ¿Ah, yo hubieras venido? Y bueno, más Pero es que Me agarra nostalgia He hecho muchos amigos allá Muchas chicas había ¿Eran de acá, de Tucumán? Han estado de las chicas de Tucumán Pero se han ido a los dos días Que me llegó a nosotros He conocido a un chico Más que posta O sea, yo, viste Yo soy muy hombre O sea, muy No muy, muy Heterosexual, ¿viste? Pero no sé ¿Qué me pasó con un chico? ¿Será porque era muy buenito? No sé ¿Qué te ha pasado, hijo? No sé, como que ¿Ha sentido algo? He sentido como algo así Pero no le he contado a nadie No le he contado a hablar Todavía le he contado hoy Igual, justo me ha llamado Y me agarras ahí He sentido como que He sentido como que ¿Será porque era tan buena onda? Tan buena persona Así que lo he notado Desde un principio Y no sé qué me habrá pasado ¿Y que era gay él? No, no sé si era gay Pero bueno Yo... ¿De dónde era el chico? De Chubut No sé, o sea Yo no le he dicho a él Y creo que él O sea, lo que más extraño Es a él, digamos Mirá vos O sea, verlo a él, digamos Mirá vos O sea, salir de la habitación Que se yo, había tomado Y que se cruce él Se junto a tomar con los vagos Con nosotros Le decían el loco mirantes Mirá vos ¿Qué opinás al respecto vos? Y nada papá ¿Qué voy a opinar? Si este Mientras esté Todo bien para vos Para mí también Pero yo no creo que Yo no creo que Que me gusten los hombres Digamos Será porque él era muy buen Y no sé Capaz que me he hecho Me he hecho Confundí un poco Debe ser, no sé ¿No serás bisexual? ¿Vos decís? No creo, no No, no creo No, para nada Uno nunca sabe igual Bueno, pero vos ya Tienes 19 años Ya tenés que estar definido Sexualmente vos No sabés, mam No sabés ¿No? Aunque uno no la sabe Porque a lo mejor Puedes tener 30 años 40 años Y ahí te cambias de Pensamiento No sé No sé Puede, pienso yo Puede pasar No Puede pasar Claro A mí nunca me ha pasado Pero Hay casos Digamos Hay casos de gente Que siente Claro Que sí le ha pasado Sí Igual yo juego a la compu Con él Hemos jugado ayer Por disco Y no sé Será que lo quiero mucho Como amigo No sé Ahora hablo por Instagram Todo el tiempo con él Pero en buena onda Yo nunca le voy a decir nada Ah Mirá vos Bueno Eh ¿Puedes saludar o no? ¿Cómo que salude? Al stream Que ahí está Yo sé que era todo mentira Todo chamuyo Sí, mam Me enamoré Pero no me envo Ay, hijo ¿Para qué me hacen estas cosas? Me decí Mandarle un saludo Igual al loco Mirantes Un saludo grande Loco Mirantes Debe ser que sos Una gran persona Chao, mi amor Chao, chicos Chao Un abrazo, chicos Para todos Acompáñenlo, Mateo Ya, vamos Beso Ocho minutos de contenido Ocho minutos de contenido Ojo al tejo Mientras que mamó una mari Esa mami como Lolo al plom Mientras escucha mi canción Muévame el toto Muévame el toto Muévame el toto Gracias.